Bueno, muy buenas noches a todos. Wintour ABC, pues vamos a hablar sobre lo que ha pasado con los pagos de renta ciudadana de devolución de IVA. Muchos de ustedes, pues, me han enviado información, me han dicho, Wintour, ayúdame que no me aparece el pago. No había hablado hoy sobre esto porque estaba investigando, estaba consultando. Yo quería ser muy, muy cuidadoso con lo que iba a decir respecto a los pagos que estaba pasando, de las investigaciones. He estado en una tarea, pues, de poder verificar qué es lo que pasa con los que no les aparece algún incentivo. Por favor, a los que se conectan a la transmisión, no olviden estar muy atentos a lo que les digo. Y también si hay buen audio, vamos a comprobarlo a ver si... Creo que sí hay... Creo que sí hay buen audio. Bueno, porque a veces no hay audio. ¿Qué pasó este 30 de septiembre que iniciaron los pagos por billeteras digitales, por giro? Como ustedes saben, se manifestaron en varios puntos, en Barranquilla, en varios puntos de Reval, de Banco Agrario, pues, aglomeraciones. Eso es... Iba a pasar. Aunque el Banco Agrario dice, tenemos un mes, tenemos hasta el 29 de octubre para pagarles. Hay un pico y cédula. Claramente deben saberlo. Y eso se lo dije yo a ellos. Las personas no van a esperar dos, tres semanas para cobrar un incentivo que necesitan. Además que Vico pasó de tener seis mil personas manejándolo a setenta y cinco mil, creo. Y esto, pues, se venía el colapso, pues, todos queriendo retirar, pues, ya su pago, su plata, si fuera a la una de la mañana, a la hora que fuera. Y aparte también los que recibieron por móvil, que fueron muchísimos más. Y esto presenta colapsos. Y en ese sentido yo le decía a varias mamitas, yo no te puedo pedir información para ayudarte porque esto es no proteger sus datos. Entonces muchos desesperados inclusive han venido a la puerta de la casa y me han dicho, Wintor, ayúdanos, por favor, urgente. Y, pues, las he orientado, algunos, claro está, la idea es, yo no puedo tomar información de ustedes para ir a averiguar las entidades porque eso es, eso es, pues, pasar el límite de ponerme a pedirles información a ustedes, o sea, datos. ¿Qué es lo que más quiero es protegerlos? Más que Facebook ahora me tiene bloqueado, me tiene restringido. Mejor dicho, estoy súper bloqueado por todos lados por compartir información. Imagínense, por dar información, la plataforma de Facebook, o sea, las plataformas en general, pues, piensan que yo soy, de pronto, informando para engañar. Entonces, he sido muy cuidadoso y voy a hacerlo porque de igual las redes sociales lo he utilizado para poder ayudar a las personas, orientarlos, apoyarlos en emprendimientos, pero a veces se malentiende y hay que seguir unas normas. Entonces, respecto a los pagos que, mire, me han escrito, es que ustedes no se imaginan cuánto, yo creo que usted también me ha escrito. Entonces, Wintor tenía proyectado cobrar 800 mil, no me llegaron sino 300, no me llegaron sino 200, ¿dónde está el resto de plata? Mire, he podido validar un montón de hogares, y se los digo, un montón de hogares que no tienen liquidación, aunque al principio averiguaron y le aparecía que 800, que un millón, porque le dieron órdenes de no pago. Ya esto es confirmado. Tuvieron órdenes de no pago y va a ser difícil que les paguen ese incentivo. O sea, hay hogares que los suspendieron de una al principio, hay hogares que les pagaron solamente el IVA, 200 mil o otros 300 mil porque tenían tres ciclos, y hay hogares que no les dieron nada, aunque tuvieran liquidación, porque tuvieron orden de no pago. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Cómo levantan la suspensión? Es la pregunta. Vamos a empezar paso a paso. Primero, la suspensión se origina en las cruces de datos con otras entidades. ¿Quién le puede resolver esto? Primero, usted debe ir a la oficina de prosperidad social. No debe ir a ningún intermediario. Si usted me escribe a mí, yo le digo, vaya a una oficina de prosperidad social, y diga a la señorita, a la coordinadora, hágame un favor. No me llegó el pago que debería llegarme, yo estaba esperando un millón y me llegaron apenas 200, o no me llegó nada, no me aparece nada ya liquidado, y esa es la otra. Ya vamos paso a paso. La señorita, el doctor, la doctora, la que está en la oficina de prosperidad social en la alcaldía, le tendrá que verificar, porque ella es la labor de ella, verificarle qué fue lo que pasó, y si usted está en estado suspendido, pues que le verifique el por qué fue el estado de suspensión, y la mayoría fue por mejoramiento de situación socioeconómica. Quiere decir que si apareció algún reporte en la seguridad social, o algún reporte de esos, o alguien del núcleo del hogar, automáticamente pasó al estado de suspensión. ¿Cómo se puede levantar esto? Pues es difícil, les voy a decir por qué. ¿Por qué? Porque si ya el hogar tiene un mejoramiento real, sustancial, digo yo que sea real, ¿no? Es difícil que la incluyan otra vez, a no ser que sea un error de plataforma. ¿Listo? Por ese lado. Segundo, la plataforma del Banco Agrario es la única, digo yo, más precisa para saber por dónde llega su pago. Y viene aquí, voy a abrir varios puntos, varios ítems. Primero, los que no le han asignado todavía modalidad de pago, se han creado más de 180, creo, si no estoy malo, 181 cajas extendidas para poder pagarles a todos, porque son 3 millones de hogares, 2.9 millones, aunque muchos me han dicho eso, yo creo que es menos, porque muchos suspendidos. Pero resulta y pasa que hay muchas cajas extendidas que están organizándolas para pagarles. Y por eso usted debe verificar, si no le aparece todavía modalidad de pago, mañana volver a consultar. Porque dicen, en los próximos días le estaremos asignando modalidad de pago. Hay unos municipios donde inician hasta el lunes próximo, hasta el 7 de octubre. Y va a decir, pero es que no me va a dar tiempo. Claro que tiempo sí va a haber, porque hay hasta el 29 de octubre. Vuelvo y repito, y quiero ser muy claro. Hasta el 29 de octubre hay plazo para cobrar. El Banco Agrario, pues, claro, está como una avalancha. Como una avalancha que se vienen todos a cobrar. Y realmente muchos no van a poder, porque los pico y cédulas, o les pusieron el pago para la otra semana. Si usted no cobra esta semana, probablemente la próxima semana va a cobrar, sea por caja extendida. Otros me dicen por efecto y no han dado la viabilidad. Algunos puntos hasta mañana inician los pagos. Otros hasta el lunes. Otros hasta la próxima semana, creo que hasta el 14. Porque es que son 2.1 billones de pesos, o 2 billones, que están transfiriéndose en efectivo. La mayoría son en efectivo porque todos corren a sacar la plata. Entonces, hay colapso. Claro, tiene que haber colapso. Es que es lógico. Entonces, nadie espera un colapso. Nadie espera de que pase eso. Yo necesito mi plata hoy, la necesito ya. Entonces, como yo les digo, tranquilos, en la madrugada no. En la madrugada no funciona esa aplicación. Claro, si usted ingresa varias veces, como le pasó a una señora que viene aquí a que le ayude, ingresa muchas veces, le bloqueo la aplicación. Porque se intentó ingresar varias veces. Y eso puede pasar. Aquí no vengo ni a sacarme a un lado ni al otro. Lo que sí he opinado, es mi opinión. No es que digo que lo vayan a hacer. Ojalá se pudiera hacer y escucharan a Víctor Avese y a muchas personas. Que habilitaran más canales de atención. Que habilitaran más medios de pago. Que no hubieran cinco medios de pago, ni tres, que hubieran veinte. Hay billeteras digitales, varias billeteras digitales, donde pueden recibir este subsidio. Que ayudaría como a que esa avalancha no fuera tan grande y fuera más fácil cobrar. Pero esa es la opinión que siempre he dado. La idea es que las personas puedan cobrar fácilmente. Porque hay impotencia cuando usted insiste una vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, y no abre la aplicación o aparece en error. Y eso pasa. Claro, algunos hogares han optado por, en la madrugada, hacerlo, retirar el código, ir corriendo con peligro. Tres de la mañana, imagínese, una de la mañana, por allá en un cajero, que eso está solo, a veces, porque hay varias personas haciendo cola en la madrugada, que baja un poquito la cantidad de solicitudes en una aplicación. Por ese lado, es una solución. Una mamita le dije, como usted ya le dio tantas veces, elimine la aplicación, vuelve e instálela, le va a pedir una validación, usted la hace, cuando ya no haya tanta fluctuancia, tanta interacción de personas, que eso es en la madrugada, que ya baja un poco, pide el código, y se le queda cerca el cajero, o a su esposo, o a su esposa, bueno, que te acompañe un momentico y retira la plata. Porque Vico no tiene la función de transferir todavía, esa es la otra. No tiene la opción de rápido, transferir, retirar. No la tiene, para retirar en otra aplicación, que muchos lo han hecho con móvil. Ustedes saben que lo han hecho así. Hacen transferir y está bien en la otra. Cuando resulta y pasa que como por Guazanita hay colapso, o sea, Guazanita es por medio del Banco Agrario para pedir el código, y con ese código ir a un cajero, algunos por Vico o por el WhatsApp no les ha permitido y les aparece, o sea, la tirilla del cajero le bota en blanco. Se lo digo porque conozco todas las causales, solamente que yo no las puedo solucionar. O sea, no está dentro, es que esa es la otra. No está dentro de mí, no soy capo. O sea, no puedo solucionar un error financiero. Esos son los que la deben arreglar, el Banco Agrario. Yo pregunto, yo consulto, yo lo hago. Más de lo que ustedes se imaginan. Puede que hasta ellos, dígame, yo preguntándoles qué pasó con este hogar, qué pasó con este, qué pasó con aquel, qué pasó con aquel, ahora imagínense multiplicado por 100. Entonces, yo sé que usted está triste, porque de pronto fue a retirar al cajero, le descontaron la plata de la aplicación, pero el cajero votó en blanco. Cero pollito, error de transacción. ¿Qué me ha dicho el banco? Que por favor debe guardar la tirilla, tomarle una foto y enviar un PQR al Banco Agrario para que en los próximos días le revisen la transacción en el cajero y en el sistema y se la reintegre. No vayan a botar el papel que le votó error. Eso es importante guardarlo. Ojalá le tomen una foto. ¿A cuál esto le van a enviar? Al siguiente. Yo ya les compartí la imagen. Yo ya les compartí la imagen. Creo que muchos lo han visto. A ese correo va a enviar todos sus solicitudes que es del Banco Agrario. Con lo que hagan un favor, fui a cobrar y pasó este error. Estos son mis datos. Esta es mi información para que me verifiquen y esta es la prueba. Ellos deben solucionarle. Y no creo que vaya a ser de un día para otro. Eso va a ser como 10 o 15 días hábiles porque como son tantas peticiones, yo creo que ya todos tienen. Y la imagen yo ya se las compartí a ustedes. Ya ustedes la tienen. Yo ya pregunté y me dijeron por ese caso. Ahora, son varios casos. A raíz de lo que pasó en Barranquilla, en el norte, bueno, que la 50 creo que es, sacaron otro punto. Ese otro punto adicional, pues ha ayudado a descongestionar porque son 700 pagos que están haciendo diarios. Yo creo que ya está bajando rápidamente la fluctuancia, pues que están pagando ya más rápidamente. Y este, este nuevo punto es Barranquilla, es calle 39, 41, 72. Yo lo compartí y se hizo viral. Creo que ya la mayoría se fue para allá. Ya dividieron los turnos porque los que van por rebar son pares y los que van por impar son efecti. Pero efecti, algunos puntos todavía no han recibido órdenes de pago. Otros sí. La idea es que todos paguen. Entonces, hoy estamos apenas a tres, ¿cierto? Y va a plazo hasta el 29 de octubre, claro. Nadie va a esperar hasta el 29. Bueno, algunos de pronto sí. Yo le decía a una mamita y me decía, Wintor, ¿será que si yo tengo mi plata en Vico y porque hay mucha congestión, espero tres días, me la sacan de ahí? Yo le dije que no se la iban a sacar. Que es una billetera digital normal. Cuando ya baje la fluctuancia dos o tres o cuatro días, que es muy difícil que ustedes esperen. Yo sé que eso es así porque necesitan la plata urgente, pero al menos esperan unos días para que baje un poquito la marea, digamos algo así, y ya usted puede ingresar sin problema y vaya y retire la plata. Eso es el consejo que le he dado. Y ojo lo que les voy a decir. Y escúcheme porque yo cuando les digo es porque esto... Imagínense el próximo pago y vayan preparándose. Porque eso va a haber colapso. O sea, cuando se paga tres millones de hogares. Ya esto es una experiencia y esto se debe saber. El próximo pago ya el Banco Agrario debe implementar las medidas de una vez. De una vez. Abrir las cajas extendidas, tener las listas. Mejor dicho, es que eso es una organización. Cuando usted es organizado, debe sí o sí tratar al máximo de tener esa avalancha. ¿Cómo? Con puntos. Bueno, si sabemos que el 30 de septiembre, ejemplo, un ejemplo, no diga que es que Wintel ahora inventó una fecha en noviembre. El 27 de noviembre inician otra vez pagos. Un ejemplo. Entonces, 10 días antes tenemos listas las cajas extendidas, tenemos listos. Ejemplo, donde hay mayor beneficiarios en Barranquilla, en Cartagena, en todos, en las capitales. Y tenemos unos 15, 20 puntos bien establecidos para que estén listos con unos 20 asesores cada uno. Claro, eso requiere de un costo de operarios y, bueno, de personas ahí trabajando. Pero al menos una semana para que puedan pagarles a todos rápidamente. Y todo ese montón de dinero, eso opino yo, ¿no? Pues una cosa es lo que yo digo, otra cosa es lo que ellos pueden hacer. Pero esto evitaría estas avalanchas de pagarles a mil personas o dos mil o tres mil. Es rápido que en tres, cuatro días con varias cajas les pagan a todos. Y todos contentos. Porque las aplicaciones y esa es la otra. Vico, pues, no soportó tantas masivas peticiones. Movi tampoco soportó tantas al tiempo y causaba error y esto causa bloqueos. Mejor dicho, esto es un caos. Claramente, pues, yo me siento impotente porque yo no puedo solucionarles. Yo quisiera, ustedes me escriben desesperadas. Desesperados, Wintos, soluciones, ayúdenme usted. Yo lo único que hago es decirles, mire, tienen que hacer este paso a paso. Pero, ojalá que estuviera a mí, pero no lo está. No tengo ese poder de poder abrirle su cuenta y que usted retire su plata. Quiero que, por favor, lo tenga presente eso. ¿Cuándo es el próximo pago? Este mes no va a haber pagos. O sea, pues, claramente el que va, normal, hasta el 29 de octubre. En noviembre vuelve a haber pagos. No sabemos. 100% hay que esperar porque esto puede variar. Yo no, ya yo les dije a ustedes que no les volví a decir que era preciso. Esperemos la opinión o la confirmación de Prosperidad Social. El director ha dicho que van a haber pagos en noviembre y que en diciembre probablemente va la razón del cuidado y que quedan de pronto hay unos pendientes. Entonces, esperemos a ver. No les voy a confirmar nada, o sea, no les voy a decir nada todavía. Esperemos a que se confirme la plata, las liquidaciones y ese es otro punto. Resulta y pasa que tampoco he podido entender y se los digo aquí de confianza porque tengo que hablarles como es un hogar. Es más, les averigüe un montón de hogares que les aparecía 800, un millón, un millón, doscientos. Bueno, liquidaciones y pantallazos reales porque yo mismo les ayudé a consultar. Liquidaciones en pantalla de Prosperidad Social. Y ahorita que fueron a averiguar la liquidación no les aparece liquidación. No tienen liquidación o no están en modo pagos en Banco Agrario. Yo dije, ¿cómo así? Averigüe por varios hogares en Banco Agrario y no tenía liquidación. Bueno, yo dije, bueno, entonces, ¿qué pasa aquí? Averigüen en Prosperidad Social y responden que es que tuvieron orden de no pago. ¿Cómo así? Si aquí hay una liquidación, si aquí le dicen que le van a pagar tanto que un asesor le dice a María, a José, a Luisa, que le van a pagar 800 mil y que después le digan a última hora que tienen orden de no pago, pues esto no... O tiene liquidación o no tiene liquidación. Debería ser así, ¿cierto? Bueno, usted no le van a pagar porque está suspendido de una vez, pero pienso que esa parte daña o daña una imagen en sentido de una ilusión que ya averigüe, ya hice el esfuerzo, mejor dicho, me metí a WhatsApp de Prosperidad Social, me metí a la página de Prosperidad Social, consulté, fui a la oficina y me dijeron que tenía 800 mil y cuento con esa plata. Van al cajero o consultan el Banco Agrario, consultan allá y no hay absolutamente nada y averiguan al día siguiente y que era que tenían orden de no pago. Esto causa un shock muy grande porque estamos hablando de dinero que necesitan los hogares urgente que hacen ya esa plata que les viene y eso lo puedo entender ni siquiera en 90 al 100% se los digo de corazón. O sea, necesidad, necesidad y que después le digan que ya no tiene pago y que tienen orden de no pago pues esto causa un trauma. O sea, fuerte impotencia y rabia a la vez. Entonces, vamos a ver qué pasa. Hay que esperar ahora otros 10 días, 15 días. Todavía no sabemos exactamente cuándo la información completa de órdenes de no pago para saber las causales, los levantamientos de suspensión. Yo creo que eso ya es interno. Usted solamente pues es que es difícil uno como hay casos en que no se puede solucionar porque eso lo hacen internamente. O sea, no le dicen mire, lleve este documento y solucione. No. De pronto que haya un error en registraduría, en la información en el CISBEN, se puede subsanar. ¿Sí? Pero entonces es difícil. O sea, es difícil, se los digo yo que conozco muchísimo, no 100%, pero conozco muchísimo de programas sociales, conozco muchísimo porque soy muy apasionado en preguntar, en consultar, en ir hasta inclusive a Bogotá a preguntar, pero es difícil cuando algo que no se sabe el 100% cómo se maneja. Y sé que usted está triste de por qué no le llegó pago. Y esto va a pasar en los próximos también, en los próximos pagos, muchos se enterarán que, mejor dicho, que tienen un millón y cuando van a retirar no hay nada. Entonces, lo del Banco Agrario, por favor, guarden las tirillas si no les aparece nada en el cajero, si les apareció error por BICO, tienen que enviar un PQR, eso tienen que hacerlo ustedes personalmente, no le den datos a nadie, eso no vale nada, tienen que enviarlo y esperar que le retorne el dinero a la billetera. Los que van por el FETI, por favor, estén muy atentos, los que van por REVAL también, en los próximos días si no le han dado habilitación de pago, le van a habilitar. La próxima semana, míreme, escúcheme, por favor, los que van por caja extendida, que le aparezca PTE, es porque está pendiente la caja extendida, porque ya las están organizando para que usted vaya a cobrar la próxima semana a partir del lunes. Debe sí o sí consultar en Banco Agrario, en la consulta Pajos, que usted ya conoce en ese link, ni siquiera para qué se lo muestro, ustedes ya saben cuál es, y ahí con la cédula, con el número de celular, confirman, ahí le va a arrojar, si no les aparecía todavía, puede que mañana les aparezca o el día sábado o el día domingo o el día lunes y le arroje donde usted tiene que ir en la dirección y va y se acerca el lunes, porque la mayoría que he visto es hasta el lunes, no oficinas, hay algunas oficinas que hasta el lunes 7 de octubre pueden ir a cobrar y no se pueden hacer más, si usted se va antes va a perder la cola, va a ser una cola innecesaria, ¿listo? Yo he hecho lo que esté a mi alcance, yo quisiera poder hacer más, pero no está más, o sea, yo hasta donde yo puedo, yo hago, si yo pudiera hacer más yo haría, pero no puedo hacer más, yo he insistido, me he vuelto cansón, ni para qué les digo, mejor dicho, yo soy una persona que ustedes de pronto no lo saben, pero cansón si soy, y a veces eso le incomodan a las entidades que yo, pero este Winton sí se la pasa preguntando por esas personas, o sea, puede pasar eso, ellos me responden, no de mala gana, pero ya uno se da cuenta de que, mire qué pasó con este hogar, mire que no le boté la plata al cajero, mire que esto, mire que aquello, mire que aquello, mire que aquello, y a veces esto también causa de pronto un mal ambiente, pero la idea es solucionar, entonces, he tratado, he colaborarles en lo que más puedan, responderle correos, no le puedo responder a todo, es imposible, me llegan tantos correos, lo que sí les puedo hacer publicaciones generales para que ustedes encuentren una solución, los que tienen problema con móvil no reciban ayuda de nadie, ni ninguna aplicación ahí en el messenger, en la misma aplicación ustedes hacen la gestión ustedes solitos, solitas, yo ya les enseñé la vez pasada, ahí está el desbloqueo, el cambio de número, la actualización de todos los datos, ¿por qué? porque hice lo siguiente y les quiero contar, hay más de 3.000 personas conectadas, yo sé que van a ver muchas más en las diferentes plataformas, por compartir información, para ayudarlos a ustedes, Facebook me bloqueó la página, o sea, por ayudarlos a que, por denunciar a personas estafadoras, a personas que están haciendo daño, que están robando cuentas, por hacer denuncias, Facebook lo que hizo fue bloquearme a mí, ¿cierto? Estoy totalmente bloqueado, estoy en la alerta roja a punto de que me cierren en esta página, ¿por qué? porque solamente he dicho, mire, estas personas están haciendo daño, mire, estas personas están haciendo daño, y ahora me metieron a miento de la bolsa, quiere decir que me están diciendo, oye, Wintor, tú publicas esto, y resulta y pasa que lo estamos tomando como que usted está dando información para dañar a la gente, aunque no es así, quien me conoce hace varios años sabe que no es así, no es de un día ni dos días, yo mismo he hablado, yo mismo he entrevistado, yo les dije a ellos, el mismo consulto con Banco Agrario de Colombia, yo ya soy una empresa legalmente ante Cámara de Comercio, mire, les quiero decir, no se los había dicho, yo tengo la certificación del 13 de septiembre de la Superintendencia de Industria y Comercio de Wintor ABC, legalmente la marca registrada en Colombia, legalmente, que me moré más de año y medio registrándola, tengo legalmente la DIAN, legalmente Cámara de Comercio, mejor dicho, más legal no puedo ser en la vida y aún así, Facebook me dice, usted no hace las cosas bien, no puede publicar absolutamente nada, si denuncia a alguien, me denuncian es a mí, mejor dicho, eso hay un zapo de loco acá, entonces, yo no puedo estar publicándoles de pronto pantallazos de captures, ya me limitaron completamente por todos lados, tengo que, ahora me dicen que tengo que hablar es, que tengo que, mejor dicho, casi que con señas no más, entonces, voy a tratar, ahí la compartí una línea de atención, sí, una línea de atención, pero voy a tratar al máximo porque me están bloqueando por todo eso, o sea, Facebook me está limitando todas las funciones, absolutamente todas, en este momento llevo como cinco infracciones, me falta una, ya por aquí no volvemos a vernos más, tocaría solamente por YouTube o solamente por TikTok y o solamente por Instagram, porque ya por aquí, sí, con fallas reiterativas que según el sistema y esa es la otra, es un sistema automático, no es una persona, es un sistema que está haciendo eso, o sea, un sistema automático que detecta y piensa que de pronto yo le voy a quitar su cuenta, pero no es así, estoy ayudando y solucionando, pero a veces el sistema detecta lo contrario y es bueno que ustedes lo sepan, porque puede que mañana, pasado mañana, si llegase al caso, yo pues no soy dueño, no sé el futuro, pero si llegase a pasar, solamente Dios lo sabe, y a bloquear esta página, entonces nos tocará hablar por el perfil, del perfil de Winter ABC de William Torres, que es mi nombre, mi marca, mi empresa de Winter ABC o por solamente YouTube, tocaría así, ¿listo? De igual, voy a seguir consultando lo de cajas extendidas, lo de FETI, lo de REVAL, lo de VICO, lo de móvil, lo de todas esas cuentas y les estaré comunicando por diferentes medios, si no me consiguen aquí, me consiguen en YouTube, ¿por qué? Porque me tocará hacer, como han dicho, demasiado, demasiado, me están restringiendo todo, o sea, ya no puedo casi que ni informar nada, porque una vez me banean el video, desafortunadamente es así, y como ellos me han dicho, usted debe acomodarse a lo que nosotros digamos, pero digo, bueno, si es así, es así, ¿listo? Para el grupo B, es necesario que le explicara esto, para el grupo B, yo veo difícil que le vayan a dar un bono o un subsidio este año, lo veo difícil, muy difícil, se lo digo sinceramente, que por qué ahora no le dan, si antes la ayuda era, así sea poquito, pero habían, ahora no, son las nuevas normas, nuevo gobierno, nuevas ayudas, hay que esperar, hacia el grupo B, porque están enfocados en el grupo A, que quieren tener un impacto en estas ayudas, vamos a ver, o sea, yo la verdad, siempre he tratado de informarles, y esperemos a ver el grupo B, a ver si a final de año, habrá un pago, o no habrá, eso lo define, ya el mismo director de prosperidad social, que puede que, él, él anuncie eso, como puede que no, de igual, yo toqué las puertas, ante prosperidad social, yo fui para hacer entrevista, para preguntar por el grupo B, pero no tuve ninguna respuesta, pues no pudieron darme ninguna entrevista, tampoco podía quedarme todo el tiempo en Bogotá, porque el costo, me sale muy caro pagar allá, el hotel, para que me atendieran, no pudieron, porque no pudo, de igual, yo trataré siempre, listo, gracias a todos los que prestan atención, de igual, la idea es, que una información que realmente le sirva, si a usted no le sirve lo que yo hago, pues no me vea, yo le digo siempre la verdad, si a usted mi información, lo que yo hago, la labor que yo hago, las consultas que yo hago, o sea, a usted no le sirve, pues no me vea, porque a usted la información no le va a servir, usted vea lo que le sirva, lo que le edifique, lo que le funcione, eso es la verdad, yo veo lo que me sirve, bueno, a veces pierde uno tiempo, viendo videos ahí, pero la idea es que esta información le sirva, y perdone que, pues que a veces le pronto, alguno le ofenda, pero yo le digo, si a usted, le aparece mi video, y no le sirve, pues omítalo, siga de largo y ya, entonces de igual, voy a estar consultando, cualquier novedad, les estaré averiguando, por eso no les he hecho ningún video en la mañana, lo que si estoy haciendo, son sobre emprendimientos, porque es un compromiso, que tengo con ustedes, van a ver, ya hoy me comuniqué con varios mamitas, mañana también, pasado mañana, el lunes, el martes, son más de 20, más de 40 preseleccionados, ya van 20 emprendimientos, que están seleccionados, solamente que me toca comunicarme uno a uno, ya otros no me contestan, perdón, que espero que me contesten, para enviar el emprendimiento, el apoyo, porque eso se lo prometí, y lo estoy cumpliendo, listo, vamos poco a poco ahí, paso a paso, como dicen por ahí, como una tortuga, pero firme, yo voy paso a paso, pero seguro, les deseo lo mejor, que pasen una feliz noche, cualquier novedad, les estaré dando la información, a todos ustedes, no crean que, porque ustedes me comentan, es que Winton nunca lee, nuestros comentarios, no es así, yo quisiera responderles a todos, pero son tantos, que el colapso, me cae más, me da hasta un día acá, queriendo ayudar a todos, pero hay cosas que yo no puedo hacer, como los ayudo, pues mire, tiene que enviar una petición allí, tiene que enviar una petición allí, tiene que consultar allí, voy a preguntar allí, no me responden, si me responden, pero la idea es esa, tratar al máximo, de, de ayudarlos a ustedes, número de vico no hay, escúcheme, número de vico no hay, ahí es del Banco Agrario de Colombia, yo ya les compartí, debajo de este video, les voy a dejar, la pieza, donde está el correo, el Banco Agrario, y la línea del Banco Agrario, probablemente, si usted llame mañana, esté colapsado, porque hay muchos hogares, llamando esas líneas, pero usted insista, le voy a dejar el correo, apenas termine la transmisión, o el video, debajo les dejo, la línea de detención, del Banco Agrario, son ellos los que le deben responder, son ellos los que le deben solucionar, y esperemos a ver, si podemos tener, otra próxima entrevista, para ver, y me gustaría, con Prosperidad Social, con el mismo director, para ver, si no abrir un abanico, otras oportunidades, no sé usted, qué opina al respecto, pero si se deberían abrir, otras, otras dieteras digitales, para que llamarme, y que sea más fácil, algunos se le puede facilitar, por Dale, otros por Neki, y otros por David Plata, otros por, bueno, no sé, otra billetera, otra cuenta, de modo de que baje la aglomeración, y que cada quien retire, por donde le parezca mejor, y eso deberían hacerlo, estaba estipulado, está estipulado, dentro del Plan Nacional de Desarrollo, no sé por qué no lo han implementado, pero deberían implementarlo, elegir otras billeteras, billeteras, al haber otras opciones, usted no se colapsa, es como un río, que venga una sola afluente, y que se dividiría en cinco afluentes, pues es más suave, pasar el río, pero bueno, esa es mi opinión, los que van por Anita, por WhatsApp, si usted pide el código, ahorita va a estar colapsado, yo le recomiendo por ahí, yo creo que mañana, yo creo que por ahí, el sábado, o el lunes, que baja un poquito la marea, todos están pidiendo el código, por el guasánita, y esto está colapsado, tienen que esperar, que baje un poco, pero bueno, yo hablo, y ustedes me conocen, City, Sorini, los que tienen problemas con móvil, en la misma aplicación, deben esperar, que baje un poquito la fluctuación, para que puedan solucionarlo, ¿listo? Les deseo lo mejor, María Rubí, y ustedes saben, y me conocen, los que me conocen personalmente, saben que yo hablo, lo que es, ni más, ni menos, ni muy, ni poco, pero lo que es, cuídense mucho, y que pasen una feliz noche.